Primero, porque se ha cumplido con el primer proceso de seguimiento y evaluación a la ley y eso esperamos que se lo desarrolle paulatinamente en los demás espacios que les corresponde a los legisladores. Pero como amazónico, como proponente de la reforma de la ley amazónica, nos sentimos orgullosos de ese gran trabajo de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. ¿Por qué? Porque han recorrido territorio, porque han caminado por las 14 nacionalidades de nuestra Amazonía, lo que han cumplido, más allá del trabajo que nos corresponde con sus equipos, pues al que hoy se tenga ya claridad en la evaluación de una ley que realmente le queda debiendo a la Amazonía, que es aquel sector que genera una importante cantidad de recursos económicos para el erario nacional. Pero la satisfacción será cuando hoy, que se termina de aprobar en primera instancia, ya para el primer debate de la reforma de la ley, pues el cumplimiento efectivo de participación activa de todos los sectores para devolverle a la Amazonía aquello que hemos venido buscando, planificación y desarrollo efectivo. Así es que este hito histórico, que hoy se lo maneja con el análisis, el seguimiento y evaluación a la ley amazónica, pues nos permite tener elementos adicionales para la reforma de la ley amazónica que hemos planteado. Muchas gracias.